Señores, buenos días amigos, vamos a ver, vamos a ver el majestuoso coche que compró Yado, señores, este costó un billetito bastante, bastante acogedor, miren que bonito coche se ha comprado Yado, señores, yo cada vez más estoy sorprendido con este emprendedor, con este emprendedor que constantemente está comprando coche, no sé si realmente los está comprando o simplemente los está alquilando. El famoso Leasing, ¿vale? Que es alquilar un coche por aquí tiempo y luego tú lo cambias por otro pagándonos aquí cantidad de dinero más. Vamos a mirar los siguientes, los demás coches. También se ha dicho que se ha comprado otro coche más, que es este coche rojo que está aquí, que parece un bebecito rojo, color rojo, sí señor. Aquí tenemos también el coche que es el famoso Watson. Miren que bonito, miren que peculiaridad. Sí señor, vamos a seguir mirando. Así es campeones, miren, miren, miren para acá, miren para acá. Esos coches no tienen ni un mes de comprado y tengo entendido que hace una semana que se compró tres hermosísimos coches junto, el famoso Yado este, el Yado está rompiendo récord. Como les dije campeón, no puedo detectar si es que realmente los está comprando dichos coches o que simplemente está yendo a Leasing a alquilarlo. Bueno, tenemos que entender que en la vida nada es de nosotros, es decir, nada te pertenece a ti ni a mí, todo es del universo. Cuando tú mueres no te llevas absolutamente nada. Tu esposa es alquilada, según dice Yado. ¿Por qué? Porque si tú le fallas a ella se irá con otro. Tu coche es alquilado, si tú no lo cuidas se te va a romper y deja de funcionar. Tu cuerpo es alquilado. ¿Por qué? Porque si tú no lo cuidas, pues con el tiempo termina gordo, feo y un poco raro, ¿verdad? Entonces toda la vida es el... Y aquí lo podemos ver con todo su grupetito de coches, ¿vale? Algo que está bastante acogedor. Sí, señor, ponte fuerte, mi querido Yado. Sí, señor. Déjame decirte que yo quiero felicitarte porque te la has montado muy bien, mi rey. Te la has montado muy bien y como dicen ustedes, bueno, como dice Yado, nada nos pertenece a ninguno, todo es del universo. Lo que tenemos que hacer es intentar de ir tras ello. Alquilado, rentado, como queramos. Ya esto ustedes lo conocen. No, esto no tiene ni sentido, bro. O sea, no tiene ni sentido, pero esto no es este mundo. Vamos a mirar. ¿Hace cuánto que no se acaba el huracán, bro? El huracancillo. Aquí lo tenemos. Ven. Bro, literal. No sé, ¿hace cuánto que no se acaba esto, tío? Pero habrá que darle un poco más de amor, bro. ¡Bam! Bro, esta combinación de color, madre mía. Y aquí lo podemos ver con todas sus bestias, con toda su gente. Esa son la gente que él entrena, de verdad, que se ha ganado el respeto de muchísimas personas. Mucha gente lo odia Yado, pero yo en sí no lo odio, simplemente admiro su trabajo. Mucha gente dice que él es una pequeña estafa. Yo no creo que sea una estafa. Aunque si lo es, es su vida. Él sabe lo que hace con su vida, pero yo me fijo en lo que la gente está logrando, señores. Cada cual tiene derecho en fijarse en lo que quiere fijarse. Yo me fijo, me fijo en los resultados que él está logrando y creo que es lo más importante que tenemos que observar. Lo que él está logrando. Pues yo creo que si miramos el resultado de los demás, eso lo podríamos utilizar como para... Lo podemos utilizar como motivación, como una guía a seguir. Que si nos fijamos las cosas negativas que esa persona puede tener. Cuando tú te fijas en lo que los demás tienen y cómo tú podrías alcanzarlo, es mucho más fácil que tú también termines con ello. Pero si tú te fijas simplemente en lo negativo, pues termina con lo negativo. Es decir, no conseguir nada. Eso es. Yo siempre he dicho, tú consigue lo que quieras, trabaja como quieras. Siempre y cuando no haga daños a nadie, no te hagas daños a ti, tampoco a tu familia. Así que esa es mi recomendación, mis queridos amigos. Eso es, eso es, campeón, eso es. Es la puta realidad. Prestemos atención. Y yo lo que dice aquí es que cuando tú estás alineado a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, coño, me estás alineando. A nivel estético, tu vida funciona mejor. Si tú no estás alineado en alguna de las áreas que te acabo de mencionar, tu vida funciona como una mierda. Así de sencillo, así de práctico y así de básico es. Y es la pura realidad. Mucha gente no quiere entender esto, pero es la realidad, mis reyes, mis amores. Bueno, aquí es hora de salir ya. Tenemos trabajo ahora, así que gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado este majestuoso vídeo. Vamos hoy aquí. Nadie que está aquí tiene una puta panza en seis meses. ¿Qué? ¡Fuckin' nadie! ¡Cartas! ¡Esa es la única actitud que se tiene en la puta vida! ¡Fuck! ¡Que dice que todo a gusto en puta 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 vida!